Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Coronado y colaboro con Ayuda en Acción. Quería animarte a que tú también colaboraras. Bueno, yo la verdad es que he tenido la suerte de poder viajar y ver con mis propios ojos la labor que hace en Ayuda en Acción, ¿no? Y conocer a la gente que ha recibido las ayudas. Desde entonces, pues colaboro más conscientemente. Son 70 céntimos. Parece muy poco, pero Ayuda en Acción hace mucho con ellos. Puedes marcar la diferencia en la vida de mucha gente, ¿no? Puedes empezar un cambio en su vida. Y en el mundo tienen que cambiar muchas cosas. Y una de ellas es esta, de las más importantes, porque consiste en ayudarnos los unos a los otros. Bueno, uno de los casos con los que ha trabajado Ayuda en Acción es Rodrigo Yañez, que es un obrero de Quito, que al igual que mucha gente, tuvo que renunciar a estar con su familia para alimentarla y mantenerla. Y ahora, gracias a Ayuda en Acción, pues tiene un huerto y una granja con la que puede alimentar a su familia. Ha mejorado su nutrición, su salud y, sobre todo, puede estar con ellos, que es lo más importante. Son 70 céntimos que pueden hacer más cosas de las que tú crees. Yo he estado allí y lo he visto. Como Ayuda en Acción, trabaja hombro a hombro con la gente, solucionando los problemas desde la raíz. Por eso les ayudo. Ayúdales tú también. Cada vez tenemos que ser más, hasta que seamos todos. Colabora tú también con Ayuda en Acción. Y no pierdas ni un día más. No hay nada mejor que puedas hacer hoy. Y lo he dicho. ¡Gracias!